El tema obligado de este martes y es el apresamiento del diputado del Partido Revolucionario Moderno Miguel Gutiérrez Díaz en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Hoy la Dirección Nacional de Control de Drogas ofreció tímidos detalles el caso del cual hasta el presidente Luis Abinader ha reaccionado. Conectamos con nuestro periodista Ramón Peguero, quien tiene detalles ampliados del tema. Adelante Ramón, buenas tardes, coméntanos. Gracias, buenas tardes. El mandatario dejó claro su postura sobre la acusación de narcotráfico que enfrenta a uno de sus legisladores. Cada quien es responsable por sus hechos, cada quien que pague por sus hechos. Sorprendido sobre esta parte. He querido investigar más o más hasta dónde llega la procedencia del evento. Nosotros estamos comprometidos con la ética, con la moral, con las buenas costumbres y lo interesante es que se cumpla con el debido proceso. Hasta el momento, los detalles ofrecidos por las autoridades dominicanas se han quedado cortos. La Procuraduría General de la República en los actuales momentos ya tiene el caso. Esta fue la postura del vocero del organismo antinarcótico al ser preguntado desde cuándo se le daba seguimiento a las operaciones que realizaba el legislador del PRM, Miguel Gutiérrez Díaz. El caso está en este momento en fase de investigación. Gutiérrez Díaz fue apresado por la DEA este lunes cuando arribó en un vuelo comercial al aeropuerto de Miami. ¿Para qué responda por las acusaciones en su contra? Pero lo lamentable de todo esto es que sea un diputado, un representante del pueblo que se encuentre en una situación presuntamente de conflicto con la ley. Otros miembros del Partido Revolucionario Moderno han enfrentado la justicia por temas de las drogas. Nuris María Jones, ex-candidata diputada por la provincia Sánchez Ramírez, fue condenada en Estados Unidos en el año 2000 por asuntos ligados al narcotráfico. También el año pasado, la casa de la ex-candidata diputada por el mismo partido en La Vega, Amelia Pilarte, fue allanada, acusada de lavado de activos. Hay también poner un ejemplo, mandar un mensaje de que hay que respetar la ley. Para evitar casos como los sucedidos que son calificados como bochornosos, Rosalía Sosa exhorta a los partidos políticos verificar el perfil de los candidatos que llevarán en sus boletas. Es todo, retorno contigo. Muchísimas gracias Ramón.